Música Bueno, el miércoles pasado, uno desagresivo en la estación de perimetral metalaga, de la cual yo soy director, pues se metieron y rompieron una vela perimetral trasera del laboratorio de protección vegetal, se metieron a la cocina y se llevaron la estufa, ya 20 días antes se habían llevado dos tanques, los dos tanques de gas, y ahora se llevaron la estufa, llevan todos los calderos, se llevan los botes para el café caliente, se llevaron las compras que se les ha hecho dos días antes, y bueno, rompieron la puerta, hicieron una serie de daños, y lo peor es que ya están entrando, tú sabes, al laboratorio, que es el lugar donde nosotros hacemos ciencia, entonces venimos aquí a la inscripción a poner la querella, porque el fin de semana, como estaban en proceso del ciclón y eso, pues no me pudieron mantener, pero ya hoy, pues vamos a ver si hacemos los levantamientos del lugar. ¿Ese centro no cuenta con vigilancia? Sí, cuenta con vigilancia, pero parece ser que en lo que el vigilante que estaba en turno salió a comprar algo al colmado, los delincuentes entraron, como era día que no estaban laborando, pues los delincuentes vieron que pasó, y subieron automáticamente, y rápidamente se alzaron con las pertenencias del laboratorio. ¿A qué hora ocurrió, más o menos? Eso fue como alrededor de las 11 de la mañana, 10, 11, por ahí. Bueno, ¿qué le piden entonces a las autoridades? ¿Por qué no es la primera vez? Bueno, yo espero que esta vez se investigue, se busquen algo, porque sospechamos ya de algunas personas, se busquen esas personas y que se haga la investigación del lugar, porque no nos han dado respuesta a otras denuncias que hemos hecho similares. Gracias.